hola chicos bienvenidos a nuestro canal el día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden vender su equipo en fifa mobile así que vamos a ello no existe realmente una opción donde podemos simplemente presionar y colocar vender tu equipo lo que podemos hacer es lo siguiente si vamos aquí a la opción de club vamos aquí hay nuestro equipo y fíjense todos los titulares que tenemos hay que estar muy pendiente de esto vamos a revisar cuáles son nuestros titulares y las posiciones que ocupa cada uno ahora bien qué es lo que vamos a hacer vamos a ir luego aquí a la opción de mercado y vamos a buscar aquí en mis jugadores vamos a filtrar con nombre del jugador con el equipo la liga etcétera para buscarlo más fácil y vamos a empezar a vender nuestros jugadores que están aquí en la liga que es lo que vamos a hacer para poder hacerlo fíjense que aquí están todos estos y para poder hacerlo debemos simplemente cambiar nuestra alineación primero vamos aquí a nuestro equipo presionamos en edición de equipo y vamos a ir a cambiar nuestros jugadores es decir vamos a ir a las reservas y vamos a ir cambiando cada uno de nuestros jugadores para configurar nuestro equipo es decir por ejemplo voy a cambiar este de acá y ahora si me voy vuelvo aquí yo si me voy aquí a la parte de mercado vamos a buscar el jugador y fíjense que ya lo podemos vender y de esa forma ustedes van a vender todo el equipo que ya tenga armado pero es muy importante que primero cambien a sus jugadores y armen una nueva alineación un nuevo equipo para vender los que ya tenían bueno chicos eso es todo espero les haya gustado el vídeo recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal hasta la próxima y